Guastatoya, porque ahí va a haber un encuentro bastante interesante entre la máquina celeste y el conjunto Pecho Amarillo, es el derbi de aquella región, pero realidades muy distintas para ambos equipos, Guastatoya pues era uno de los mejores equipos del torneo pasado, y la máquina celeste que viene con deudas y viene pues con diferentes complicaciones que están poniendo un panorama bastante complicado para Sanarate de cara al torneo Apertura 2020. ¿Es una goleada de parte de Guastatoya en este encuentro, Pedro? Bueno, yo te soy honesto, yo creo que sí, es posible, no sé si un marcador ha abultado eso, no me atrevo a mencionarlo, pero creo que son dos equipos con un presente distinto, un Guastatoya que económicamente tiene bien a su equipo, que maneja bien al plantel, que llevó contrataciones, que no tiene problemas económicos, y por el otro lado Sanarate que apenas los acaba de solventar, y yendo a eso quien llega mejor, o al menos en lo anímico, o en el presente como tal, Guastatoya. Sanarate está con eso, ¿no?, de salir de las deudas, ha pagado ya, pudo presentar su papelería, en fin, esta semana es crucial porque se entregan las acreditaciones a los equipos para poder jugar, ¿verdad? La semana anterior, Sanarate tenía una deuda con la Liga Nacional, entonces las acreditaciones todavía no estaban para los equipos, al menos no para Sanarate, entonces, pero se ha hablado de que ya lo ha solventado. Para mí, quien parte como favorito es el Deportivo Guastatoya para el compromiso del domingo, eso es la teoría. La baja de Guasta es la de Fabricio Benítez, que tuvo una intervención quirúrgica, se cree no estará para el domingo, me parece que no lo tienen que postar, primero es la salud, y si puede estar bueno, y si no vendrá una oportunidad para él, pero básicamente pasa por eso, ¿verdad?, en que no tendrán a su entrenador, vaya si eso no repercute en un equipo. Pedro, y aquí tenemos una situación parecida a lo de Yanderson con Cobán, y es lo de Zapata con Sanarate, el delantero de Guastatoya, que en realidad está peleando por la posición con Landín, podría salir como titular, eso al final de cuentas lo vamos a saber hasta el fin de semana, pero si estuviera, te lo vuelvo a preguntar, como lo hice en el tema anterior, si estuviera a tu disposición por el tema de haber jugado en Sanarate el torneo anterior, ¿pondrías a Zapata como titular en este partido? Bueno, mi respuesta es sí, si Zapata está para jugar, hay que colocarlo, yo creo que es alguien que le hará bien a Guastatoya, se quiere mostrar, quedó dolido con Sanarate porque le debían, tuvo que pelear eso, entonces yo sí pienso que el cachetes debería ir si está en condiciones, la pregunta es dónde colocarlo, y aplico lo mismo que con Yanderson, Luis Pedro. Pero cachetes puede aplicar a la perfección la ley del ex y sorprendernos y anotarle al conjunto de Sanarate, para mí es una muy buena contratación la que hizo Aguastatoya. Sí, es uno de los delanteros más rentables que ha tenido el fútbol nacional en los últimos años, en las últimas temporadas, ha dado un buen aporte de goles en los equipos y nos quedan.